Sabes me enamoré de tus besos cuando no te conocía ni sabía que era eso Tú me enamoraste es como cupido mi corazón Tus flechas de con solo un instante te han vuelto tan importante En mi corazón, tú eres la razón de escribir esta canción Porque estar contigo se ha vuelto mi adicción Yo quiero tenerte, voy a protegerte por el resto de mi vida Porque neta mi chiquita contigo yo encuentro esa salida